El Real Madrid le ganó 3-2 al Barcelona en tiempo suplementario y avanzó a la final de la Supercopa de España. El conjunto merengue se medía ante los culé en busca de la final. El Real se adelantaba en el marcador con gol de Vinicius Junior al minuto 25. A los 41 minutos el holandés Luc De Jong empataba el partido. En el minuto 72 Karim Benzema ponía el 2-1. Y cuando parecía que la victoria era del equipo de Ancelotti, al 82 Sansufati empataba el partido para los de Xavi y llevaba el partido al tiempo extra. Ya en el minuto 98 el uruguayo Fede Valverde ponía el definitivo 3-2, dándole el boleto a la final de la Supercopa al Real Madrid.